La cuarentena da inicio, y los gringos sí hacen caso y no son idiotas como algunas personas aquí en Perú. La hija de Matt Damon desaparece, y resulta que estaba haciendo ángeles de nieve con su novio, sin protección. Y viene papá Matt y le dice al muchacho, sal de acá chivolo ****, hay cuarentena imbécil. Y ahora, con más de 26 millones de muertos por esta letal enfermedad, una doctora parece que encontró una vacuna viable, que usó en un monito. Pero solo para estar seguros, se le inyecta ella misma. ¡Eso sí es de gánsters! Y sí funciona. Ahora las vacunas se repartirán, pero como pasará tiempo antes de poder distribuirlas en masa, se sortean los turnos en base a la fecha de nacimiento de las personas. A la Doc, Orantes le siguen teniendo de reng en la aldea, pero vienen sus amigos y les dan 100 vacunas a los chinos a cambio de ella. Todo bonito, y todos obtuvieron lo que querían. Solo que en el aeropuerto este man le da una vacuna de verdad a Orantes, y le dice que las otras eran placebos. ¿What? Y ella se va toda indignada. Y a Morfeo también le dan dos vacunas, una para él y otra para su esposa. Pero él le da la suya al hijo de uno de sus trabajadores. Y la otra se la da a su esposa. ¿Por qué es lo que un hombre hace? Y al final los de la OMS agarran a Alan, y resulta que nunca tuvo el virus y lo de la forcidia era toda una farsa, aunque por otro lado a muchas personas les funcionó, así que eso no quedó tan claro. El punto es que los suscriptores de Alan lo aman. Pasan los meses y se establecen centros de vacunación, y parece que todo empieza a mejorar. Como debido a la cuarentena la hija se había perdido la fiesta de promo o el baile escolar, Matt Damon le arregla todo bonito y le permite invitar al novio, que también ya está vacunado. Y así, papá Damon está bien feliz de poder ver a su hija divertirse. Finalmente, vemos cómo inició todo. Un murciélago se iba bien feliz de la vida comiendo una banana, y luego se fue a pasar el rato sobre un criadero de cerdos, y un cerdo le dio trámite. Ese mismo cerdo terminó en un restaurante, y mientras el chef lo preparaba para cocción, lo llamaron. Resulta que Pepper quería agradecerle por la comida. Así que sí, una vez más, todo fue culpa de Pepper. That bitch!